Ahí está, ya Gerarda, entonces te hizo una broma Omar Cantarero, decís. Sí, que de los pollos. Que de los pollos, dice. De los pollos, es que no me dio nada, ella está haciendo el trigo que no me dio nada, no le dio nada, es que está chistando. Pero lo vas a agarrar con ese leño. Con este bordón le voy a dar mi nanuca, cuando llegue. Un solo le llace. En un balón de oreja le voy a dar cuando llegue. Y no un prestón de pescuezo lo voy a dar. ¿Y esto que no te ha visto con la colima come carne? Ay, aquí es la colima come carne también. ¿Esa come carne sí? La paputa come carne, luego así está pija. Ahí sí. Ahí se me va a correr por detrás de la casa. Allá va a ser carrera que le vas a pegar. Ajá, buena carrera le voy a pegar. Hasta más le van a brillar los ojos. Ajá, lo más le van a brillar los ojos. ¿De qué dijiste que eran los ojos? No, porque era la lechuza. ¿Pareja de lechuza? Era la lechuga. La lechuga. Vaya, así es la cosa, mamá. Cuidarte mucho. Ya voy a ir a que me des. Si no me das concentrado y pollo, te voy a robar dos, cabrón. Ah, entonces te tiene que entregar los pollos personalmente, allí en el pueblo, adelante del Chalito de América. Sí, adelante del Chalito de América y quemarme los pollos. Ah, bueno, esto es un reto, es un reto que le haces a Omar. Un reto tiene que estar dando los pollos. Tiene que darte los pollos y concentrado adelante del Chalito de América. Sí, adelante del Chalito de América. O sea que yo voy a ser el testigo. Pues voy a ser el testigo. Y si no te lo das, lo vas a seguir con ese bordón por toda la plaza. Ah, por la mentira que me echó, ¿eh? Ajá. Por la cazaca que me echó, el más bruto. Sí, te quería ver brava ese. Ah, mira, que no me haga, no me haga hacer la traición, pero yo lo voy a dar la traición, bueno, yo allá en el pueblo. Voy y le vas a traquear el lomo con ese bordón. Ay, llevo, ahí llevo, si no voy a la zona, o si no, este bordón. Ajá. Con el bordón, así, con el lestón, ¿no? Porque está más pesado. Entonces tiene que darte los pollos. Que queden los pollos y los patos que le prometió. Sí, y adelante del Chalito de América, para que no vayan a hacer mentiras. Y por claro, porque sea misterioso, que claro que tiene patos. Dice que la estrella los compró, dice, y a la... Y los pollos cosechados que son pollos, que tienen, no tienen pollo de grasa, no tienen nada. Entonces él solo se comprometió, porque hoy sí tiene que darte los pollos, de verdad. Tiene que darte los pollos, de verdad, cuando llegue el lunes. El lunes vas a llegar donde Omar Cantarero. Sí, Omar Cantarero, salud para él y con usted y mujer. Saludos también para toda la familia de él, para Marilú también. Para la familia de él, para Marilú, no hay una. Para Manuelito. Ay, también. Todos son bien tranquilos, son amigos míos, todos. Ah, precioso, salud para ellos también, todos. Saludos a Omar Cantarero de Doña Gerarda. También hay a Marilú, también a nuestra amiga Marilú. La quiero mucho, la queremos mucho aquí en el canal del Chelito de América. Nuestra amiga Marilú y a todos los cantareros. Y a todos, en general, a todos los amigos del Chelito de América. También con Doña Gerarda. Y Doña Gerarda es amigable también. Vos haces reír hasta el más callado, Gerardo. Que se aleren. Pero no es para que digan eso de cosas, de burgulades, no. Ni que digan que vos que sos, ni que sos chereca, nada. Vos haces reír, todo eso. Es cierto, sí. Sí. Yo soy pipa alentada, yo tengo mis sentidos cabales. Tienes cabales los sentidos. Sí, que si el hombre es un solo, un aleján, hay que ser con la pistola, con el arma, ¿de acuerdo? Que haya sido hombre, yo con la mitad son. Te hubieras ido al ejército. Aprender en el ejército. Sí, aprender en el ejército a pelear con los guerrilleros. Con los guerrilleros. Ajá, sí. Pero mirá que hasta la cosita se hizo amiga tuya. Ahí está, don Miela. Hasta, hasta. ¿Cuánto es? Vos, Tavio. Vos, te guardes. A Tavio, dale una previsión en que Tavio se está. Es decir, la te agradece. Sí, sí, a Tavio está bien. Ese chindo, ¿qué? A Tavio sí, porque me quedé en el cobre. Y está como, está bien enfermo. Sí, también está enfermo. A don Elías está bien. Hay también ese hombre de Elías, porque aquí está llamado las dos camillas. Sí, está bien. La familia que solo a la reina barrea dice que cuando mandara a ese don, a mi amigo Julio, a él manda a buscar la leche de un vijamín. Ajá. Y ese hombre dice, ¿cómo está? ¿Cómo bajar a sus casas? Pero con buenos talentos. Lo que no me gusta es que solo digan con culiadas, culiadas. A mí no me gusta eso. ¿Se cobran la mucha broma? Es una mujer exente que no me gusta esas bromas con nadie. A lo mejor tener amigos y no tener enemigos, como dice la palabra de Dios. Sí, sí. Así es, sí. Y más que hoy, vos vas más seguido a la iglesia también, ¿verdad? Sí, pues yo paso enferma. Miren, ese día que venía de allá de la casa, venía como cayendo y levantando. Venía hoy que venía con este primo, pues. Sí, sí. Porque me dicen las hijas, pues voy yo con usted, porque ella cae por el camino, me va a volver a solitar otras piernas. A mí como no estoy bien en mis piernas del otro. Sí. Ya caídas ha tenido, vaya caídas ha tenido yo. Yo no estoy como, yo sé que mi hermana iba a andar buscando, ahí se desolvió el pie, mi hermana también. Ah, sí, está bien. Se quebró el pie otra vez. Se cayó Antonia. Se cayó Antonia también, tu hermana. Se compuso bien. Ah, sí, es cierto. Venga con Bordón ahí. Ayer la vi con Bordón que venía, yo ando en familiar ahí. Sí, voy a ir a. En la calle creo que venía la pobre hermana. Voy a ir a visitar a tu hermana Antonia. Que Dios está mirando los ejemplos. Sí. Y ella se cura de uno de sus hermanas, pues Dios está mirando todo. Porque no hay que curarse de las hermanas. Está enfermo don Elías, ¿verdad? El papá de, el papá de Lupe ya anda bien enfermo de las rodillas. Es que no puede andar con esa carga de Lupe, yo creo que el andenje que le ha hecho daño. Sí, pobrecito, yo lo vi enfermo ya. El andenje que le ha hecho daño. Sí, vamos a ver si lo voy a visitar ahí para llevarle una ayudita ahí de parte del canal. Y esas adiciones ticilinas en las que le puede ver. Sí, de esas le vamos a llevar a Lupe. Vos siempre lo aprecias porque es el papá de Lupe, pero ya novio ya no son nada de novio. Cuando ya practicaba ese paso, el abuelo no llegó, le dijo a los que no vino. ¿A qué le pasó a ese hombre? Sí. No es el único que iba a platicar. Ni que los hermanos digan que aquí, que allá, pero es el único que iba a platicar. Pues claro, él tiene que ir a visitarte, a vos y a la hija. Claro, sí. Sí. Que los hermanos se pongan bravos, no importa. No, sí, lo importante. Yo no tengo nada con él, ni él conmigo. Solo ya quedaron como amigos, nada más. Por amigos. Sí, como amigos ya. Con el asico, ¿sabes qué? Sí, no, ya no puede hacer nada ya, más que está enfermo también, y vos también enfermo ya. Pobrenseamos para que vos. Sí, ya. Ya los hermanos no le hacen caso ni a mí, a mí, a mí, a todos los estados. Le echan la mano también a esa curación de él, pero no le echan la mano también. Sí, sí. Son desamparados los hermanos allá. Bueno. Hermanas también, tiene hermanas también. Ah, sí, tiene bastante. Ahí vamos a ir a visitar a don Elías allá, allí para ver, para platicar con él. A ver, a ver de qué forma pues le podemos ayudar por parte del canal del Chelito de América. Vaya pues doña Gerarda. Vaya. Ya te voy a ir a enseñar. La suscriptora del Chelito de América. Sí, el Chelito de América. Sí, ya te voy a ir a enseñar la milpa. Ajá, vaya. Bueno. Ya te voy a ir a enseñar la milpa. Saludos especiales. Vaya, hasta luego, va. Así es mis amigos, pues ahí vemos como doña Gerarda venía llegando a mi casa. Este es un video ya viejo, pues él, por eso ya hoy ya no le grabo a doña Gerarda, porque pues tiene algunas prohibiciones, verdad, que le han hecho para que ella no grabe en otro canal. Entonces, esta fue cuando ella vino la vez pasada, hace ya bastantito tiempo que ustedes vieron. Y, pues, ella vino a mi casa, ella, de propio gusto de ella, vino a mi casa a decirme que le grabara un video y que le consiguiera ayuda. Y, pues, ya hoy ya dejé de grabarle porque para que ella no tenga ningún inconveniente. Se dice de que, pues, le han prohibido que grabe y que por eso le van retrasando la construcción de la casa. Entonces, por eso es de que los retiramos de grabarle a doña Gerarda. Este ya es un video viejo. Estábamos viendo, estaba bonita la broma. Ese video no lo había subido, ese video de la broma. De esa broma que le hicieron a doña Gerarda a un amigo de ahí, de San Antonio. Pues le hizo una broma diciéndole que le había enviado unos pollitos conmigo. Y era broma, nada más de él era que quería verla enojada. Ah, pues, porque ya la conocen que ella se pone a, se divierte, pues, ella también chista bastante. Entonces, por eso le hizo esa broma. Pero solo era una broma. Pero ella al principio se lo creyó que era, pensaba que era cierto. Pero ya después sí ya le explicaron bien que solo era una broma. Entonces, continuando con lo que es la construcción de la casa de doña Gerarda de Lupe. Pues, porque la casa es para Lupe. Eso lo ha dicho el señor Alex Mendoza, que la casa es para Lupe. Entonces, yo quisiera hablar con el señor Alex Mendoza para decirle personalmente, pues, que, pues, que no, no le ponga restricciones, pues, porque él más que nadie conoce a doña Gerarda. Él la conoce bien como es doña Gerarda. Ella es psicológicamente como es, como actúa y todo. Entonces, él no tiene por qué castigarla ni nada que ver o juzgarla. Porque él la conoce bien como es, al estilo de doña Gerarda. Ustedes pudieron ver ahí en el video, pues, las bromas como las hace ella también, que dice que le va a leñatear y con la colima a Omar Cantarero. Pues, ese es el estilo de doña Gerarda. Entonces, ya Alex Mendoza ya la conoce bien como es. Pues, y no debería tomar represalias contra ella, porque la verdad, ella necesita ayuda. Ella necesita ayuda siempre, porque las ayudas que ella recibe por parte del señor Alex, pues, ella dice que no le son suficientes para ella mantenerse. Y recordemos que doña Gerarda es una actora principal del canal de Ediciones Mendoza. Entonces, ella debería de tener más renumeración. Así que, gracias por el video, por ver el video. Y también gracias a todos por suscribirse. Saludos especiales, que Dios me los bendiga. Esperamos, pues, que siempre sigan con nuestro...